Hola, ¿cómo están? En un video anterior hablábamos de la otra. La otra, esa que sabe que es la otra. La otra que está de acuerdo en ser la otra. La otra que no tiene problema en ser segundo plato. Pero, ¿qué pasa de esa que no está de acuerdo? De esa que ni siquiera sabe. A la que le engañan. A la que le mienten. ¿Qué pasa con ella? ¿Vos varón estás dispuesto a portarte mejor? ¿Vos varón podés ser fiel a una sola mujer? Yo sé que no te importan las lágrimas de tu pareja. Yo sé que no te hace daño en absoluto verle llorar, verle sufrir. ¿No te importa lastimarla? ¿Y qué crees que le amás aún haciéndole tanto daño? ¿Estás dispuesto a perder tus hijos, tu familia, a perder todo por tener otra? Mira que la infidelidad es un pecado muy grave. Si no sos cristiano, este video no es para vos. Pero si sos cristiano y estás en una de estas situaciones, en la situación de ser un infiel y de convertirle a tu pareja en la otra, déjame decirte que a Dios no le agrada, que es uno de los pecados que Dios más aborrece. Así que, pensá en lo que estás haciendo. Cuestionate. Ponete de rodillas y orale al Señor. Y pedile que sane tu corazón y que sane tu mente por sobre todo. En el nombre de Jesús. ¡Gracias! ¡Gracias!